Divorcio. Isa Pantoja, víctima de la traición más inesperada en su luna de miel. Isabel Pantoja según comentan en el programa Fiesta podría haberse planteado cambiar de equipo de maquilladores y peluqueros. Este pasado miércoles, el programa Fiesta mostraba una exclusión unas imágenes de Isabel Pantoja en un centro de estética de Córdoba. Automáticamente saltaban las alarmas de una posible ruptura de la cantante con su equipo de peluqueros y maquilladores. El programa se puso en contacto con la peluquería del centro de Córdoba, a la que Isabel Pantoja acudió. Según Fiesta, en un primer momento, desde el establecimiento ni confirmaban ni desmentían, pero luego la empresa Her Story, El Guapo Habla, peluquería y centro de estética cordobés dirigido por el peluquero Eduardo Raya, confirmaba a través de una historia de Instagram que había sido una visita puntual. Alexia Rivas hace daño a Isabel Pantoja con esta información. Quien también ha dado una información acerca de esto ha sido Alexia Rivas. La colaboradora apareció en plató con una exclusiva que coincidiría con el mensaje de los peluqueros cordobeses. Isabel Pantoja no habría prescindido de su equipo de imagen y además tiene un motivo de peso para no hacerlo. Alexia Rivas asegura de primera mano le ha llegado una información que apunta a que Isabel Pantoja tiene miedo y que este es el motivo por el cual mantiene a su equipo de maquilladores y peluqueros. No despide a sus trabajadores por miedo a lo que puedan contar, por miedo a que se sienten en un plató. Una información que no la habrá sentado nada bien a Isabel Pantoja, ya que Alexia Rivas es su amiga y el hecho de que siga echando leña al fuego contra su madre por más que estén separadas y no tengan relación a día de hoy, a la joven le hace daño. ¡Gracias!